Fuego Una vaina loca Que me lleva a la gloria Nunca he sentido nada Como esto en mi vida Ella me descontrola Cuando estamos a solas Cuando yo siento esto Es una vaina rata-ta-ta-ta Ya lo que voy a tocar Es una vaina rata-ta-ta Te voy a dar con tu pum-pum-pum-pum Te voy a dar con mi pum-pum-pum-pum Cuando te echa con mami tum-tum-tum Tú si lo hacemos en mi carro hace pum-pum-pum-pum Llevo mi tanque-pum Ella quiere que baje pa'l sur Y grita wu-wu-wu con actitud short Y voy a darte luz Una vaina loca Que me lleva a la gloria Nunca he sentido nada Como esto en mi vida Ella me descontrola Cuando estamos a solas Cuando yo siento esto Es una vaina rata-ta-ta-ta Una vaina loca Es lo que siento yo Cuando ella me toca Me late el corazón Una vaina loca Es lo que siento yo Cuando ella me toca Me late el corazón Una vaina loca Que me lleva a la gloria Nunca he sentido nada Como esto en mi vida Ella me descontrola Cuando estamos a solas Cuando yo siento Esto es una vaina rata-ta-ta-ta Una vaina loca Una vaina loca Es lo que siento yo Cuando ella me toca Me late el corazón Una vaina loca Es lo que siento yo Cuando ella me toca Me late el corazón Si tú eres soltera Si tú eres soltera Estás solita pa' mi Voy a date candela Si te pega Si te pega rico Una vaina loca Una vaina loca Es lo que siento yo Si tú eres soltera Cuando ella me toca Me late el corazón Si tú eres soltera Si tú eres soltera Si tú eres soltera Si tú eres soltero Si tú eres soltera No te cuides Si tú eres soltera